Estoy con mis nietos a un viajecito aquí alrededor del bloque a darle la vuelta a la manzana El sol está bajando, bueno todavía no, una hora pero está nublado como me gusta Para que no llueva Hoy es día de basura así que Oye mira cómo va Luisito, diablo Tegueritos tienen una fuerza y una energía estamina ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, mañana recogen la basura Hoy no hay día de basura, mañana, pero ya la gente comienza a sacar su basura Mañana se la llevan Estas son las últimas casas que se entregaron No hay día de basura Vuelve a barbacoa, alguien está haciendo parrilla El día se presta para eso Vuelve a barbacoa, no quiero estar demasiado detrás de mí No se queden atrás mucho Oye, esos patitos Sí, eso es Eso es un encuentro I like that. Ok, ya stay on the side, stay to the right. This is the house I liked. It was very small. Ayer le dimos la vuelta a esta manzana, que es el círculo más grande que hay aquí, de aproximadamente como 5 kilómetros. Andale ese toro. You guys having a good time? Están gozando ellas. No, no. No, no. No, no. Hello. 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 Now we can do better. Oh, yeah? Okay. Ok. ¿Quieres esperar por él? Oh, ya está. He's going to stop and get mail. Oh, ya está. Ya está. Ya estamos llegando a donde comenzamos. Oh, ya está. Oh, ya está. O que ya está. Oh, ya está. Oh, ya está. Ya llegamos a casa Aquí va a dar esa bandera